Hola muy buenas a todos aquí Nuevo Pastrana, hoy chicos vamos a una aventura nueva y en esta ocasión pues aquí acabo de conocer una persona, al buen Fabio, Fabio o Flavio? Fabio, Fabio, el buen Fabio venimos aquí en su coche y acá atrás traemos la trexona desarmada y atrás trae su hard drive porque este viejón es team hard drive, si o no? entonces aquí vamos por un puente, es el Bay Bridge en San Francisco, San Francisco chavales y allá donde vamos? vamos a Pacífica California, ya está el mar como pueden ver, los barquillos y nosotros pues vamos cruzando el puente y allá, allá no sé si se alcanza a ver, es el de Bay Bridge y pues gente hoy vamos a pues también conocer seguidores de allá y pues vamos a convivir, vamos a ser amigos acá del ciclismo es uno de los deportes donde cualquier ciclista se hace amigo de cualquier otro ciclista, es como que una conexión inmediata, entonces este deporte es muy bonito y vamos a ir a practicarlo y pues como saben ando fuera de mis terrenos y hay que explorar todo lo que se pueda, hay que aprovechar cualquier oportunidad para salir en bicicleta o no copa? según que si, según que si pues aquí vamos gente y ahorita que llegamos allá al punto pues les sigo grabando porque este videoblog va a estar bueno, vamos a andar conociendo nuevos lugares y pues practicando este bonito deporte y probando las nuevas suspensiones chavales que la neta, me estaba quemando ya por probarla desde que la instalé ahí estaba guardada la bici pero pues bueno, ahora sí le vamos a dar, vámonos bueno gente parece que hemos llegado al destino, ya me está asustando, dice que vamos a subir por allá arriba ya me ha valido madre de ahí, ya me ha valido madre gente, vamos a hacer subida, yo pensé que era por ser descenso dije no hay teleférico aquí o qué hay, digo ese ya hay una, hay nubes allá arriba, tengo ese rollo y está haciendo un frío 59 grados y grados o Fahrenheit, ah Fahrenheit, no hombre esa madre miren, ahí va un biker ya bien, ya que trae peto y toda la madre de los Faramaya, casco Pog, anulento es Pog trae un full face pero es e-bike, entonces a gusto el viejo va a subir ahí son de envío los de e-bike cuando van de subida oh claro, para hablar de bajada ah, pues ahorita, pues depende a ver si trae nivel pero bueno, vamos a darle gente ahorita, necesito armar mi bici porque la tuvimos que quitar el manurio para que copiaran el carrito pues ahorita la armamos y en chinga le damos y hay que hablarle al camarada aquel, a ver qué rollo el otro güey, el David el David, a ver qué rollo sí, bueno, hay que hablarle bueno gente, ya llegamos a donde vamos a partir de hecho ya pasaron muchos ciclistas y la mayoría habla español, va, iban a hablar en español muchos mexicanos muchos mexicanos, sepa de dónde de otro país porque tú eres portugués y hablas español tres idiomas, sé hablar, nomás nomás, ahí nomás para las cocas bueno gente, les voy a presentar la nave de este camarada que pues muchos se van a sentir identificados con él platícanos que para ti que es esta bici esta bici para mí es una Hardtail, es una Phantom One no me gusta mucho el Full Suspension, me gusta, tengo muchas fuerzas en las piernas o me gusta mucho colgar la bicicleta tipo Endurero rígido Simón esta bicicleta, su jetometría y todo lo que tiene ya le hiciste una cuanta modificaciones con la suspensión, la suspensión ya con eso ya la clavaste viejo y esta bici en especial la geometría que tiene es muy agresiva y la verdad me gusta bastante, está muy chula ya he probado una Phantom y está muy perra y pues la neta se ve que vas a bajar hasta madre y pues ahorita se va a ver Simón, por acaso no tienes una pompa de aire porque se me hace que estamos ah, ocupas aire güey Simón ah, sí güey, era el guacha a ver a ver a ver mira gente pues, no sé si sepan pero aquí mi bici tiene un compartimiento secreto y aquí traigo una bolsita y aquí aquí chavalón traigo un compresor que ni sabías que esto es un compresor no, ni te imaginaste yo pensaba que era una pila para cargar el teléfono pues este compresor pues te puede hacer el paro para disfrutar tu llanta así que lo vamos a traer equipado como saben gente Sai Plus esto es algo indispensable esto reemplazaría lo que es una bomba de CO2 así que con esto pues podemos echarle aire a tus llantas y también a la mía porque creo que a ver, a ver echarle, a ver echamos Simón, a ver si sale ¿cómo que a ver si sale? claro que va a salir, mira pero va a salir el aire del compresorcito mira ay se me quedó lo malo es que solo te rinde para cuatro llantas cuatro ponchadas cuatro ponchadas nomás es más que suficiente ahorita que lo empleamos pues lo veamos chaval de hecho ya tiene suficiente aire ya que nuestro está bueno pero como vamos a hacer subida es subida al principio y luego tiene sus subidas y bajadas ok entonces le voy a echar un poquito más más yo le puse 28 y 28 a la mía creo que le voy a poner unos 28 también no traigo para checar pero más o menos le tanteo aquí se siente bastante bien y ahí está chaval vamos a ver como tambor como dijo el muchacho para cuatro ponchaduras cuatro llantitas alcanza de esto y lo mejor que lo puedes guardar está en el cuadro te lo puedes echar así en la bolsita y ya lo voy a echar o no es no tanto gente le digo eh güey no vayas a pisar el cerotón ese güey está bien camuflajeado miren gente nada más full cashima viejo nada más full cashima igual igual nada más cashima y pues yo voy a estrenar estas suspensiones como saben pues son nuevas se las acabo de poner la neta se ve bien perra la baica quieren una buena postal vamos ahí pues bueno vamos a equiparnos con casquito mínimo y pues vamos a calentar de perdida dar una vueltita aquí por mientras llegan los otros chavalones y mandarles un mensaje de que ya andamos aquí pues bueno vamos a darle gente ahorita nos vemos bueno gente aquí llegó uno de la nomisa de por acá de San José de San José y trae Treg el viejo trae una slash tú le cambiaste las letras yo se las puse así tan perras güey tan perra el viejo pues ahora sí gente se va a armar la tracatiza ahora sí vamos a ir a darle dicen que hay subida así que vamos preparándonos mentalmente vamos a esperar a que agarre aire nomás ya viene de violándose mi compa oh güey tranquilo güey es que así es así es güey así va a andar ahorita güey bueno gente vamos a darle ahorita no ustedes no les grabé pero ya me dijo que la 3X que no sé qué que el Black Diamond suenan pistas perras así que vamos a darle el viejo trae una slash y acá una Santa Cruz ¿qué? una nomad 27 27 y medio y tú 29 yo 29 29 otro pedo va no se raja tan chilo para su vida yo tuve una 27 y la 27 bajan bien perro güey se sienten más más ágil son más ágil pero esa la haces esa la haces mule 27 y 29 ay papá no se raja una mule güey si nomás cambiando la horquilla apenas sí sí te vas a dar grasa 29 no 29 29 29 29 son malas de nosotros bueno gente iren estamos un endurero endurero un crossquintero que quiere ser endurero y un hard trail que es el endurero rígido este así que ya se armó ya se armó el team tengo endurero pero no hay pedo con que te veas como endurero ya soy endurero el chiste es que vamos a agarrar cura aquí gente así que vámonos a darle bueno gente aquí vamos de subida la neta pues voy bloqueado y siento como si trajera una rígida porque pues gracias a que compramos la horquilla con tecnología fit4 pues tiene bloqueo pero dice el chavalón que si bloquea bien su suspensión yo le digo que si martigo un poquito pero muy poquillo si le va a ayudar la de arriba la de atrás el shock de atrás es el que no hay más paros si no el mío mira como voy yo lo que da perro si pues vamos a ver como nos va chavales ahí voy a estar haciendo unas tomitas y pues vamos a darle chavalones vámonos gente dice que vamos a subir aquellas pinches postes que están allá no sé si se lo alcanza con el superviu estamos hablando un chingo de altura ahorita llevamos traemos elevación verga donde está la puta elevación ah no no es cierto 4.8 de pendiente güey sí cómo está así cómo está así wow el pavimento vale madre hard trailero cómo vienes no yo vengo ya quemando aquí huele a caucho aquí enfrente ya se le está quemando la banda gente gente acabamos de tomar unas fotos acá con esta vista al mar cómo se llama ahí la playa es pacífica pacífica ahí está la playa bien eso pone hasta el culo sí sí pero es bueno donde tenemos que subir hasta allá arriba sí aquí puedes seguir este camino va todo a al costado gracias oh aquí están hablando en inglés y yo no hablo en inglés vámonos me gusta la raza vino el guatado va a salir de aquí mierda güey ya me bofeé tan bueno para su vida esto compa bueno gente me prestaron la slash y sube bien el camarada se siente bastante bien dice que él tiene acomodado el asiento de una manera que te deja más erecto más parado pues se escucha más erecto pero es lo que es gente voy como gorila como caminando como gorila pero igual yo me bofeé porque estoy bien piñatero pero gente este güey yo pensé que lo íbamos a esperar porque trae la pinche slash pero tiene piernas el güey ahí es donde no es la bike es el mono no gente la neta pues yo ando oxidado mira que bien y mal sentidado que pasa viejo no fumen cabrones no vale verga ya me dolió la espalda baja güey ya ya con eso calentamos va hasta nos sobre calentamos a la verga estamos de violando muchos animales tenemos que tener el rayador pero miren que he visto gente digo que aquí estaba en el fitness la semana pasada no, que estaba tan caliente algo viejo y allá el mar chavales estos güey se andaban el otro día con aquí jonde pero jonde i went to weld the ranch a lot no, ahí no no me están diciendo que más subida gente me traen por esas piedras y ahora vamos a bajar loco a pan y ve pero sin pan a la verga ahí está la araña que por las piedras eso vamos a bajar ahí está la raga ahí es por este lado yo no te veo la más grande ahí es el medio pecho ahí fíjate sin bloquear y estaba difícil está tan medio medianos si te la viento si tu eres chico que fabio vamos a ver querías algo extremo o no no ya ya sabes que es hard tail extremo para eso me me apunto yo trae full face no hay pedo gana de divertir me le va a gustar ok este es el miedo güey el miedo te chinga psicológicamente mira yo me voy atrás de ellos quien tiene más nivel él o tú de ellos vayas atrás de él si quieres aprender vayas atrás de él bueno si quieres seguir una buena línea una buena línea una buena línea a lo mejor tú eres más a ver si no no más la línea de este terreno pues tengo miedo en este momento nada cierto gente no hay pedo del suelo no vamos a pasar vimos que callamos al agua ya está el agua ya está el agua ay no gente pues ahí está el chavalón con la con la slash y nos pegó una pedra para subir pero es que está acomodado trae truco esa madre güey no trae motor trae motor va sí trae la pililla y acá trae el motor hey esa madre trae truco güey no 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 la vieron visto cómo se sintió la subida bueno se sintió bien bien ligerita güey esa madre y pesa como unos 3 kilos más que aquella no está tan pesada güey no no yo pienso que sabe unos 35 libras aquí ya pesa 30 sí esa pesa 28 está bien la nota 48 otro pedo pues bueno vamos a darle chavales que tal nos falta que nos falta subida se compró una e-bike y trae el slash el viejo porque quería andar con un trek igual que el gnomo huevo huevo vamos a darle aquí otro dice que a lo mejor se hace una trek también que le gusta quien sabe Dios irá uno dispone y Dios dispone uno pone y Dios dispone uno pone y Dios dispone vamos a darle pues Novisa este güey era era aguanta aguanta güey aguanta aguanta güey aguanta aguanta güey aguanta echa madre güey sacale sacale el el saiplo saca sal gente no me está saliendo de tripa no gente para el cura está buena la subida allá están unos bikers en un mirador allá está el puto mar que hermosas vistas por eso ya valió pena que que este pinche titale pinche chino con cangrejo eso gira el barco de amazon dice ahí anda la racitira dándole ya pinches bajadotas neta gente si están viendo este video es que sobrevivimos y si no es que este güey fue por una pala allá abajo para levantarme a la verga no traigo ni rodillera ni nada güey vengo con la pura bendición de dios neta estamos a persinar hasta el nombre esto es un exorcismo muy aventayo creo para salir a salvo de esta madre bueno vamos a darle gente que el camarada está desesperado vamos a ver gente vamos a hacer una un dropcillo dice que como es cae a plano no o es cortado tiene como bien cortadillo pero esta leve no esta leve o si quieres vamos a verlo vente nomas bueno bajalo y yo me freno eso me valio eso me valio lo bajé güey ese es la entrada Y no, y allá abajo hay más brinquitos así de esta escalaña Dice que más para abajo hay otra mamada así Yo pensé que... ¿Eh? ¿La existe? Sí, güey No lo brinqué machín porque no sabía qué pedo Esto es nada más la entrada ¿Esto es lo más difícil? Aquí caí Aquí caí ¿Cómo que más bueno? ¿Más difícil? Gente, ve este güey ¿Por dónde nos quiere tirar? Oh, f... ¿Y aquí por dónde bajas? ¿Por allá? ¿Por allá? No, no, yo ni más Aquí en medio Aquí en medio salí Aquí tira Y lo aquí Todo, todo, todo aquí Y acá ya No, pero no No, tú con tu... Aquí valió verga tu pinche hard drive Porque en la bicicleta, güey, se mira más alto, güey, todavía, güey No, mami, güey, f... Yo no Discúlpame, güey, pero no No, yo tampoco Yo te miro, güey, pero yo no lo voy a hacer Una mala... Uf Con que caiga un poquito más de peso para enfrente, güey, pum, pum, pum Madre, usted ¿Y a poco sí pasa como si nada la bici aquí? Estos güeyes son bien acostumbrados, güey, mami, son bien pesados No, no me hizo ahí, sí Todavía no tengo experiencia para esta madre Yo tampoco Ahí luego, ahí luego le calamos para la otra Sí, yo te grabo aquí ¿Eh? Yo te grabo ¿Tú le quieres tratar? No sé, güey No, se ve más todo de como está, güey No, levantaste aquel brinco este, güey, descomocionado No lo hablo ¿Este no lo vuelas o sí? Mira, güey, así Se mira, se mira intimidante Pero ya cuando vienes en la bici Nomás el culo hasta atrás, güey No, no me ocupa tanto Porque si le echas mucho el culo para atrás No te caes el control en frente ¿No más o menos? Normal Normalón Sí, así nomás Mira, ya cuando vengas a... ¿Frenando? No Ya cuando la velocidad la tienes que agarrar la velocidad Ahí, antes de entrar Sí, tú también Vas ya frenado Y aquí le vas a soltar, güey Que se vaya Ok, aquí le llego despacio Despacito Y aquí agarra la línea ¿Por dónde? ¿Por aquí o por allá? No, aquí así derecho, güey Porque por aquí tiene como que bajadita O es por el hoyo ese No, papi, aquí Vamos a entrar aquí así En medio En medio aquí Venimos aquí así Aquí así Y vamos a entrar derechito, derechito hasta allá abajo Ya cuando llegas, cuando vengas aquí Aquí ya las dejas ir, güey Freno y dejo ir Controladillo, nomás el freno hay poquito Nomás no la amarre ¿El de enfrente también o no? Los dos Sí, los dos, leve Leve son Y ahí ya le suelto Y antes de agarrar la curva Pasando ese bachecillo que está ahí Ya le empiezo a frenar otra vez para que agarre la curva A ver, bájala para verte Bueno, gente Aquí viene el chavalón Para hacer la bajada Así que vamos a ver A qué velocidad la agarra Ok, tiro el cuerpo ahí Perro bélico Ojo de su puta madre ¿Y aquí puedo dar vuelta para allá? ¿Sí? A huevo Oh, shit ¿Listo o no listo? I'm ready Mira Lo esperamos Apenito alcanzó Ahorita nos vamos a ir Ahí me vas siguiendo, güey Sí ¿Esto? Dale para allá para que tengan tiempo de frenar Porque yo Apenito me frenaron los No traigo muy buenos frenos, güey Traigo los de serie Aquí estamos Aquí te puedes parar si quieres Ah, perro bélico Ay, ay, miguel Ay, miguel ¿No me inventa? Ah, sí Síguelo, güey Sí, sí, sí Oh, shit Cuidado, Fabio Está fuerte Ahí un dropcillo Chiquillo, dice Ahí un dropcillo Chiquillo, dice Oh, shit Oh, shit Uy Fuck, salí todo mojado Sí Aquí viene la cascada ¿La cascada? Ok A ver, gente Lo voy a grabar aquí La neta No me siento Bueno, sí me animo Pero ahorita no estoy en condiciones De arriesgarme Esa es mi defensa La neta Ustedes saben que yo Me vale verga Pero Perdón la palabra Saben que sí me tiro Pero como les digo Estoy en otro país No hay No cubre mi seguro aquí Entonces Un putazo aquí Me va a salir Voy a tener que vender la baica Para pagarlo Y voy a salir debiendo A la verga Así que mejor no va Más vale qué Culito Pero sanito Más vale culito Pero sanito Arre, pues ahorita te grabo Para que vean Cómo baja este güey Oh, este güey es un cabrón Soy principiante No, este güey es un cabrón Son bien aventados Yo no más puedo usar de negras Oh, cuando putas Tienes que tener una doble suspensión Sí, güey Ponte la derecha A ver si no nos matamos Tranquila Sí, mo Aquí vengo, güey Espérate, aquí va Me bajé toda la vía de allá Está muy feo aquí Sí bajaba gente Pero me pegó el pedal Y se me descontroleo Para allá arriba No, carnal Salido, güey Muchas gracias, güey Está bien, perro Tú ve Me traigo un bosco Ay, un conejo Cola blanca Gente La neta Este güey nos trae Por unos tres Bien matones Sí, mo ¿Te la aventaste la línea? Sí, mo Puta, algo bien Las dos cascadas Las tuve que caminar Yo donde Donde estaba como que Un hoyito y bien cerradito Está bien ahí Pues por ir viéndote Pegué con el pedal Y me No me No me estanteó Pero Me quedé con muy poquita velocidad Y dije No, ahí sí Ya vale, verga Mejor La bajé así pues Caminando Porque Antes Antes allí Esa parte de abajo Está bien Cabrón ¿Te acuerdas Cuando le echamos tierra Ahí con la parra Nosotros lo arrendamos Tratamos de arreglar un poquito Órale Gente La neta siento Muy distinto La pinche baica Con esta suspens Vale la pena Macizo cambiarlas No, siento que traigo Un pinche gran marquís Güey ¿Y el hard drive? A tope la puta suspensión Vamos a ir Miren gente Que bonita vista Mira Es más grande Gente Mire Déjalo Grabo El muchacho Míralo Como digo Reza Acá su vida Tiene una recompensa Así que Viene la bajada Pero miren Que chulada de vista Uta güey Como para ir Ese mini farallón Que se ve ahí Simón O para allá El arbolito Que lira Para allá Ese arbolito Es para donde se perdió Cuando se perdió Un cuchillo Tarsando Saludito ahí Para el güerini Para el manuelito Para el efra Para el jessy Para toda la people Para el jorge Para el carlos Para el compa victor Y la patrona Que debe estar viendo Este video Un besazo de aquí amor Ya pronto nos veremos Patrona Así que Todavía me quedan unos días Para disfrutar de acá De estos paisajes Así que Vamos a darle Vámonos Chavalo Ahora si te vas a seguir Cabrón Oh shit Oh shit Oh shit Oh shit Oh shit subida? aquí viene un poquito de esa de aquí ahorita voy a checar o voy a agarrar mi distancia porque no veo no, aquí ya no es todo al lado si, pero no veo la franja pues y voy a agarrar del lado y tenemos que subir hasta allá arriba mira esto es pumpeo vamos para arriba gente ya es puro subida? para cortarle video gente voy a guardar la pila para la bajada mejor gente este wey baja como don gilero y y sube como cross country ya vengo tirando el bol eres un cabrón tu tambien wey que? como le doy? tu wey de 1 al 10 le doy como un 12 wey vaya verga este wey de 1 al 10 le doy como un 20 este wey bájese la verga wey esto es un animal digo eh baja como don gilero y sube como cross country y si? esta perro no pero sabes que wey? al chile la bicicleta hace mucho wey la bicicleta hace mucho wey el diómetro y de la bicicleta mira siento que trae como posicionado subes bien a gusto wey es lo que te digo wey y traes traes esa madre del switch wey vean? oh no no tu compraste el aparato no asi viene? no hay mas si la comodera asi mira calala de alla para aca en subida para que veas la diferencia como se siente bueno gente ya llegamos aca a la cima estamos esperando camarada ya viene vean la vista chavales no tambien esta perro como para una para una esta esta como para una pelicula aqui a verta wey yo cuando ves cuando asi que ni ando bien cansado siempre me tomo un me vengo un raytecillo aqui nomas para relajar la mente si vale verga miras aqui bien chingo wey a gusto a ver este es un veneno wey nomas estas sentados aqui ni hacemos nada wey nomas subimos no pues pinche desestrensante aqui a ver no wey cuando estas asi bien verdad que parece magia wey el asiento ayuda un chingo wey hay que ponerlo asi wey yo creo para esta madre ay ya verga la posicion primo bájese ya del surito vamos para ojada vamos para a parar a ver La Paz está más peligroso aquí o allá no me hizo no sé qué le pasó la gopro que dejó de grabar y me enoje hay que volver a subir y bajar no se crean miren está bien pasada donde no por acá a la izquierda por donde agarramos entonces yo me voy derecho así que es pero no sé si gente tengo dificultades con la gopro no sé qué le está pasando que está dejando de grabar bajamos una bajada pasa de arriba y todo bien pero no la grabamos gente y la neta no me dan ganas de volver a subir así que vamos a darle esperemos y ya se solucione me cambió la batería aquí el chavalo esto traemos 58 a ver si no no sé por qué se está aquí cortando que sí ok no 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 esto sí son traes para que vean esto está revaloso que buen doble o 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 Ese grito es... Yo te brinco de ahí güey, puta madre, como me hubiera gustado que me habían grabado. Yo sí lo pasé. ¿Era cura güey? Gente, no, pues sí, pues sí, se le sabe. Gente, estamos aquí en otra pista, que está más de saltos y mamás, así. Y estoy viendo aquí este, pues cortado, que está botado ahora güey. Y caes allá. La neta, sí son, uno, dos, tres, tres metros al recibidor. Pero se me hace que con viada, sí, sí lo pasas y caes allá como si nada. El pedo es que no tengo la suficiente experiencia con este tipo de saltos así. Y necesitaría practicarlo, ya que la verdad sí me da culo. Siempre que vayan a volar o a hacer algo así, ustedes tienen sus niveles, así que calculenle, empiecen de poquito y le van aumentando. Pero yo ahí, yo me la parto. ¿Tú? ¿Te la vas a volar? No, yo también me la parto. ¿También te la parto? ¿Tú te la vas a volar? Ya me la parto. No, sí, está matón güey, son tres metros y cacho de largo. Mira, bien twins. Bien twins. La pata y yo, algo bien. Yo también, el que se me anima, el que se me anima. Pero no son cortados. Ok. ¿Esto es un cortado? ¡Oh! Me viene esa enviada. Pero sí, está buena la línea. Hay que agarrarlo con más velocidad. ¡Ay, perro! Te grabé, Fabio. Gente, vamos por la segunda round. ¿Qué ha pasado? Ok, dale. De los saltos. ¡Oh, Dios mío! ¡Ahora! ¡Oh, Dios mío! ¡Oh, Dios mío! aquí está la 10 güey también igual que tú por dónde va no, eso se ve bien trialero no, está cabrón ok ok oh shit igual el rey a la verga me valió verga igual el rey la perra ya se da esta de mierda oh shit sí yo puedo bajar el pie no, esos sí son trialero oh shit oh shit me valió verga te caíste no 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 qué es eso no 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 Aquí hay mucha raíz Bueno gente, ya bajamos la neta Otro pedo, déjale limpio el lento Porque siempre ando volviendo a ver con el lente Gente, ya bajamos La neta, muchísimas gracias Aquí el camarada que nos trajo por esta ruta Y pues al buen Fabio Que es el que me trae dando raíz Algo bien Y pues me trae conociendo el viejo Todos nos conocimos por primera vez Él no me conocía de Youtube A él me lo presentaron mis primas Y pues ellos, él es seguidor No sé si él, también Es el mero chacaloso No pues trae Santa Cruz Ya lo tropeo Las trexonas no se rajaron La neta gente, sinceramente No porque diga Ah, trae subvenciones más caras Fox Cachima es otro pedo ¿Sí o no viejo? A diferencia de la que traía Es un chingo de cambio El choc y todo El viejón le sabe Te tira todos los brincos Sí, güey Así como lo miren A ese güey si lo conocen Pues le da mantenimiento Si ha de saber Si tú sabes hacer rampas Sabes brincar Yo hice una ahí en el pueblo Llegando voy a hacer unos pinches cortados Y el batequis Pero voy a hacer uno más perro Voy a conseguir maquinaria Para hacer unos grandes Unos cortados Ya vamos a ir con más experiencia Para ti no es la madre ¿Es bueno conocer a Capu? Sí, güey No, atropedo la neta Ese cerro puede hacer unas pistas Sí, puede hacer unos Pues para practicar Más que nada Un parquecito Para practicar No es un trail raro No, y allá se presta Porque hay un chingo de cerro Sí Ahí puede hacer El pedo es que lo desmadren Pero pues A ver qué Bueno gente Ahorita vamos a pedir videos El chaval Pues ya se tiene que ir Hay que ir a cumplir Hay que ir a cumplir dice Y pues nosotros A ver qué rollo ¿Puede agarramos va? A ver qué comemos también Para la casa Donde quieras Hay que ir a la bodega Porque A hervir vistas Donde quieras 1.285 calorías Que mamá En la pura pinche subida Eso pues en un 12 se hace Pues bueno Vamos a ver qué Qué hacemos gente Ahorita Les pedimos videos O allá No sé Pero pues Las bicis se portaron bien Todas Todas se portaron bien Eso es todo Bueno gente Aquí vamos a despedir el video No les grabé Donde metimos las bicis Pero ahora La acostamos acá de lado Para no quitar el manubrio ¿Está más fácil así va? Sí Más rápido Pues ya fue todo Y esta que con esa subida Tuvimos más que suficiente Nos traían láser aquí güey Oh Aquellas nos traían cortos Sí Pero son principiantes Oh sí Sí claro Típica mentira De un ciclista No saben No saben No Tampoco son tan expertos Pero sí le dan muy bien La neta Muy muy bien Muchas gracias al camarada ahí Y pues a Fabio Que aquí Aquí me va a traer estos Estos días acá Que andamos de vacaciones Así que Vamos Vamos a ver a dónde Papeamos Porque hace hambre Me está diciendo Que la bajada Inga tú el pinche girañero Me está diciendo Que la bajada que hicimos Es ¿Qué? Pista roja Pista roja Doble diamante negro Que a ver Dime los rangos De categorías que hay Los rangos de categorías Vienen siendo Vienen siendo verde Azul Negro Doble negro Y rojo Que viene siendo Pro El doble El rojo Viene siendo pro Básicamente si no eres un profesional Ni te avientes Ni te avientes O sea que nos valió verga Nosotros nos valió verga Nos aventamos Gente güey Pude haber muerto Ya sé que va a salir El típico seguidor De que La pista está todo bien fácil Yo tengo un pinche Triciclo bajo Gente neta En la puta GoPro Jamás le va a hacer justicia A las pinches bajadas A los saltos A todo Yo sentí que andaba Vuelando como en 3 metros Cortados de 2 metros Así de largo Tal vez en la GoPro No lo distingue Las bajadas esas Yo a veces bajaba Por el piedrero Y ya que nos parábamos A esperar al grupo A platicar o algo O a documentar Volteaba para atrás Y miraba Las pinches piedras Por ahí bajé Dije No está cabrón Esa madre Yo no sabía En qué rango andábamos Yo pensé que era Algo de intermedio Pero me dice Que es pasar Pasábamos por lugares Intermedios Pero para llegar A donde llegamos Tuvimos que pasar Por lugares Bastantes difíciles Bastantes Alta experiencia Y pues la neta No por echarme flores Ni nada Lo que le estaba diciendo Que para no conocer El terreno Y ser primera vez Siento que Pues me dejé ir Como gorda en tobogán Y pues la neta La pasamos bien La pasamos bien chingón Y ahorita pues Vamos a ir a Comer una pichita O algo así Y ya pues A descansar Para mañana Otra vez risa Porque es una subidona También Pero como les digo Cada subida Tiene su recompensa Y hoy Fue bien pagada Esas bajaditas Algo bien No nos partimos la madre ¿Todo bien ma? Todo bien No fue algo Tú nomás Una levecina No algo levecina Pero caminando Prácticamente casi O sea Despacito Pero Este güey Con la car traje Le valió madre Venía atrás de mí Chicoteado Tuvo perra La neta gente Pues bueno Ahorita le seguimos grabando Gente No está lindo Pasamos a Becusco Porque Traíamos una gana De perder una vergüenza Un chapito bocón Que andaba pasando el lanza Pinche chapito Ya lo traíamos entrado Una putiza le dimos Los que sepan Quién es el chapito bocón Entenderán Simón Pero literal Una pizzita del Costco Porque yo nunca las había probado Y pues él tiene Membresía del Costco Así que Pues Lo jalamos La neta ya me andaba palidiando Así que Gigi por la pizza Esa pizza me va a salvar Porque estuvo buena Que vamos 1451 Y sigue el bufo A todos los que dan Porque No Esa madre Tuvo criminales A su vida Y bajada Y bajada Entonces 1019 calorías Que más Es más calorías Que yo Sí Camine menos Yo creo Esas pedaleas Que subí para allá arriba No hombre Lo bueno gente Voy a comer en el camino Y recuperarme Porque ahorita Me siento bien Que me quiero palidiar Así que Vende Está cabrón Porque mañana Tenemos que dar a pila otra vez Así que Fuga Allá voy a despedir el video Ya que lleguemos a la casa Y bajemos la bici Ya, I don't believe in destiny I just do what's best for me Don't listen to my enemies